Vamos a preguntar respecto a esto, es precisamente a Cecilia Amaya, que vive en Iquique, que ayer vivió este 6,7 y ha tenido que soportar las réplicas. Cecilia, gracias por estar en contacto con nosotros. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Cecilia, ¿qué te pasó a ti cuando sentiste ayer alrededor de las 6 y algo de la tarde esta sirena con esta voz que hacía un llamado a la evacuación? Mira, la verdad que yo soy como de las Iquiqueñas Medias Alaracas, con una cultura físmica media dientía, precisamente venía del supermercado para renovar los víveres que yo tengo siempre guardados. Primero fue el temblor, la verdad es que fue brusco, pero hemos tenido algunos más bruscos, por ejemplo el del 2005 al 2007, el de Tocupilla. Perfecto, claro. Yo estaba cerca de mi casa, y en mi casa, gracias a Dios, mis hijos funcionaron todo como yo lo había previsto. Y al estar bajando las cosas del auto, comienza la sirena. Yo tengo una sirena súper cerca, en un edificio muy cercano. Y la verdad es que me llamó profundamente la atención la cultura físmica tremenda que tenemos. La gente muy calmada, yo estoy cerca de la Tocupilla, a tres cuadras. Y la gente sí, alguna, y venía en auto, porque es una playa que está como alejada de Iquique, más al sector sur. Perfecto. Y tenía una calma impresionante. Qué bueno. Cecilia, tú estabas en tu casa, o sea, bajando las cosas del auto, y estaban tus familias ahí contigo? Mis hijos pasaron el temblor solo, uno de 19 y otro de 16. Ya. Y ellos siguieron las instrucciones que tenemos en casa, donde deberían ellos estar, donde deberían arrancar, donde esconderse. Pero entiendo que ustedes no evacuaron, ¿o me equivoco? ¿Perdón? ¿Ustedes no evacuaron o sí? No, nosotros no evacuamos porque, gracias a Dios, yo estoy en zona de seguridad. Ah, perfecto. Ah, perfecto. Tu casa está como en altura, entonces tú pudiste observar bien hacia abajo cómo la gente se fue moviendo y se fue trasladando. ¿Cómo reaccionó la gente, más allá de caminar muy tranquilo, como lo están moviendo las imágenes? ¿Tú veías algo de susto en la gente, veías preocupación, o sentías que se lo tomaron como un simulacro con movimiento real? Mira, la gente estaba preocupada, sobre todo la gente que iba con personas mayores. Perfecto, sí, veíamos. Y con niños en brazos. Y la gente evacuó, debo decirlo, también con sus mascotas. Perfecto. Iban con sus mascotas, pero muy tranquilos, muy tranquilos, y esperaron en una, hubo una estrella acá cerca, y esperaron en la zona de evacuación. ¿Perdón, dónde está mi casa? Ahí estamos viendo precisamente las imágenes que nos envió nuestro corresponsal, que sucedieron ayer en la tarde a partir de este alerta de tsunami. Te quería preguntar ahora, porque a mí hay gente, Kike, que me ha escrito en mi Twitter, le agradezco por supuesto, que dicen que, ok, el sismo fue importante, pero las réplicas, que han sido más de 50, han sido insoportables. Así es. Era una tras otra, sobre todo las que ocurrieron, las más fuertes, que fueron cerca de las 2 de la mañana, entre las 2.11 y las 2.14. Claro. La verdad es que tú no alcanzabas a percibir si era uno solo largo o varias réplicas. Cecilia, tú... Esas fueron muy, muy grandes. ¿Tú pudiste dormir, decidiste dormir junto a tu familia, o estaban en estado de vigilia, atento a lo que podía pasar? La verdad es que yo hice guardia con mi barrio toda la noche. Perfecto. Ok. Cecilia, tú nos hablabas de la calma de la gente y de la tranquilidad con que evacuaron, pero ¿tú crees que si el sismo hubiese sido un 7.3, un 7.4, la gente hubiese actuado con la misma tranquilidad? Mira, la verdad es que yo creo que la cultura sísmica que nosotros tenemos acá en Kike, y eso se lo debemos mucho a las autoridades anteriores, las actuales, a todas, porque hemos crecido en esto. A nosotros, cuando tú en enero estuvimos durante una semana con sismos sobre 5 todas las noches. Perfecto. Y por Twitter esperábamos, hay un hashtag Kike, esperábamos los sismos, que eran entre la 1 y la 1 a 15, tomando mate, y casi como divirtiéndonos con esto. Estamos súper acostumbrados a los temblores. Muy, muy acostumbrados. Está preparado. Sabemos cómo reaccionar, estamos preparados. Y la tranquilidad, sobre todo se mantiene la tranquilidad. Qué excelente. Lo que sí, uno siempre está pendiente de este gran, gran, gran terremoto que es de la 82 que llega a Vigiriquique. Estamos esperándolo. Cecilia, te queremos agradecer por haber tenido este contacto con nosotros aquí en Mañanero y contarnos cómo fue y cómo ha sido estas horas, por supuesto, de más de 50 réplicas de este 6,7 que sucedió ayer a las 18 con 16 minutos de la tarde del domingo. Gracias, Cecilia. Muchas gracias. Chao, Cecilia. Chao, Cecilia.